Una familia acusada de robo, le incendiaron la casa, empezaron los tiros. Y después de esos tiros, lamentablemente, uno de ellos impacta en un hombre y en su hijito de solamente un año y medio. Barrios Unidos es el lugar, en la zona de Virreyes Oeste, en Norte del Gran Buenos Aires, una turba de vecinos ataca una casa donde, según dicen, hay malandras, ladrones, tranzas, bueno, atacan una casa, la prenden fuego parcialmente. ¿Qué pasa después? Una mujer que vivía en esta casa, vuelve a cobrar venganza por mano propia y va a atacar a los agresores con un arma de fuego. Empieza los tiros y ahí es donde le pega un balazo a un nene de un año y medio, Oliver, un balazo en el abdomen, con orificio de entrada y salida. El nene fue llevado primero al Hospital Cordero de San Fernando, después al Hospital de Niños de San Isidro, lo salvan. Lo llevan al Garrahan donde lo internan, lo operan, está en estado crítico. Pero mirá la imagen de la barbarie entre esta gente que se pelea entre sí, prendiéndose fuego la casa y después a los tiros. Balean al nene, después de esto una mujer es la que balea al nene, está detenida, lo aclaro, y tiene antecedentes además, una mujer de armas a llevar. Mirá esto, ¿no? Le quemaron la casa y no quemaron casas vecinas porque llegaron los bomberos providencialmente a apagar el fuego. El tema que es la parte de atrás de una manzana que limita, miren esto, con otros vecinos, con otras medianeras que ponen en riesgo las otras casas, porque lo que pasó era difícil en un momento de contenerlo. De hecho, los vecinos reportaron riesgos, los bomberos quiero decir, reportaron riesgos de que puede haber en alguno de los casos peligro de derrumbe. Y ahí estamos trabajando con Eva Serrat, que hace un ratito, Eva, nos traías un testimonio de una de esas vecinas afectadas. A ver, por lo que se sospecha es la conducta de esa familia, pero porque además su casa está en riesgo después de esto. Su casa y su vida, porque tengamos en cuenta que según nos comentaba esta vecina, conviven entre las balas, entre los tiros, desde hace 20 años. Una familia muy conflictiva que vivía aquí, en esta vivienda que vemos, que ahora terminó completamente incendiada. Se la incendiaron en dos partes. Hace unos días, vecinos que tenían conflictos con esta familia, vinieron a prendérsela fuego parcialmente. Ella toma venganza ayer, cerca de las 9 de la noche, a tres cuadras identifica a una de las personas que habría prendido fuego esta casa. Y qué hace, va a buscar un arma y comienza a disparar. En el medio quedan atrapados estas dos víctimas, un padre y un hijo de un año y medio, que lo tenía encima, lo tenía UPA. El hombre recibió un disparo en el brazo y el bebito, un disparo en el abdomen. Está en estado muy delicado, si bien fue operado, pero es un drama el que está viviendo esa familia, porque aparentemente venían a visitar a un familiar. Nada tenían que ver con este conflicto de vecinos que ya viene de hace rato. Ahora, miren cómo quedó la casa, completamente destruida, y con este riesgo en la medianera que nos contaba Olga, que tiene peligro de derrumbe. Esto hay que tirarlo abajo porque en cualquier momento, cualquier tormenta, cualquier viento fuerte, puede caer. Y la preocupación es que caiga del lado de la casa de Olga, ¿no? Porque del otro lado ya, les digo, no queda nada que sirva, sí. Mientras hablamos con vos, estamos observando lo que describís, ¿no? Parte del tapial desmembrado, el peligro de derrumbe. La casa que incendiaron, entendemos, los agresores, los vecinos, ahí tiene que trabajar la justicia. Y una situación crítica con respecto a quienes vivían en ese lugar, que es quien hace un rato, nada más Olga te decía, que quienes vivían en esa zona, vivían ocasionando problemas, por llamar de alguna manera, por lo que ella decía, los incidentes, los robos. ¿De esa familia qué se sabe? ¿Se fueron del barrio? Bueno, la mujer está detenida, pero sus hijos y su marido no se sabe dónde están. Aparentemente sí deben estar refugiados en alguna otra casa de algún conocido, pero tengamos en cuenta también que esto queda así porque volvieron a incendiar la casa por segunda vez en el día de ayer, por eso esto quedó de esta manera, ¿no? En represalia la mujer quedó a unos metros, nada más hay una posta policial, sentada en las escalinatas, en estado de shock, y ahí es cuando los efectivos aprovecharon para detenerla. La cuestión es que parece que es irrecuperable ese predio, Eva, por las imágenes que vemos, ¿no? Un poco imposibilitando que esa familia vuelva a sentarse en ese lugar con todos los problemas que causa, da la impresión de que esto, por lo menos es irrecuperable. No sé dónde se va a reubicar esa gente si es que estaba acá de manera permanente, ¿no? Bueno, el pedido de los vecinos justamente que nos decían que estaban juntando firmas para echarlos de alguna manera, entre comillas, del barrio, porque la situación que vivían era prácticamente insostenible. Olga nos comentaba, resolvían los conflictos a tiros y se tenían que meter abajo de una cama, refugiarse, con el miedo de que algún tiro sea impactado en algún vecino, porque esta mujer a tres cuadras de esta casa tomó un arma y empezó a disparar y había gente en la calle. El saldo, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Tristemente. Es decir, no tiene mucho reparo a la hora de dirimir los problemas. Así que, no, esta casa quedó completamente destruida. Es inevitable, sí. Hay una imagen de una mujer, Augusto, esta imagen. ¿Quién es? Es la joven detenida. La joven que, en principio, está acusada de haber efectuado los disparos, de haber herido de gravedad a Oliver, que tiene un año y medio, con un disparo en el abdomen, con edificio de entrada y salida, y a su padre con un tiro en el brazo. Recién, recién nomás, me han pasado antecedentes de esta mujer. Yo les contaba, mujer de armas tomar, de armas llevar. Tiene un antecedente por robo de agosto del año pasado, donde le robó con un cuchillo, utilizando como arma un cuchillo, un teléfono celular a una joven. Pero, además, tiene un comparendo de fecha de mayo de este año por robo calificado al juzgado criminal número 4 de San Isidro. Es decir, una citación, un comparendo es una citación, del juzgado a que se presente en otra causa por robo calificado a la que, obviamente, no se presentó, claramente. Es decir, al menos dos antecedentes están solicitando más antecedentes por si llega a tener más. Augusto, la agresión, lo más grave de todo esto, todo es un delirio, que se haya quemado la casa, el enfrentamiento, pero el nene, el nene que está herido y está grave de un año y medio. ¿Esto ya está acreditado que fue ella la persona que dispara y que ocasiona esta herida? Mirá, los testigos la señalan a ella y la policía la detuvo a ella. Esto está en plena investigación. Nosotros vimos en imágenes que era una turba peleándose, atacando la casa, prendiéndola a fuego y demás. Ahora, sí, la investigación sigue adelante. Esta mujer está detenida en la comisaría de Virreyes Oeste, que es donde ocurre esto, lo que se conoce como el fondo de Virreyes. Una mujer con antecedentes y que todos señalan como la que apareció armada, no en este lugar, sino a unas cuadras de la casa que le quemaron, a tomar venganza por mano propia a los tiros hiriendo un bebé que está peleando por su vida en el Hospital Garrahan. Seguimos con el tema.